Sin embargo, en el Reino Unido se inició la segunda fase de desescalamiento de medidas. Una vacunación exitosa y el 60% de los habitantes que ya se encuentran vacunados con las dos dosis ayudan a tener una apertura del comercio de los bares. El Reino Unido está respirando mejor y el Premier cumplió con su promesa de ir a un bar. Ciudadanos ingleses vivieron un lunes atípico por más de tres meses esperando la reapertura comercial. Por fin se abrieron bares, restaurantes y tiendas no esenciales. Quiero decir, como profesional de la hospitalidad, solo queremos hacer todo lo posible para brindar un entorno para que las personas pasen un momento seguro y divertido. El primer ministro Boris Johnson llamó al autocuidado y a la bioprotección. Los últimos meses han sido difíciles. Ha sido útil tener una hoja de ruta que esperamos que el gobierno cumpla. Ahora es el momento de dejar que nuestro personal y los huéspedes se diviertan. 127 mil muertos ha dejado la pandemia en Reino Unido, cifra que preocupa y deja en alerta a la ciudadanía. Es realmente emocionante. No hemos estado en el pub desde diciembre. Creo que fuimos la última noche en que los pubs se estuvieron abiertos. Así que estamos aquí para el primero y es muy emocionante tener nuestra primera copa afuera y muy feliz. Inglaterra continuará implementando políticas que permitan reactivar la economía y así ganarle la batalla al coronavirus. Gracias por ver el video.